Antáhuara de mi vida Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud Por todo el Perú y Bolivia, te canta tu grupo Maravilla Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Antáhuara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegrías, juventud 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 Cantaremos, bailaremos, alegría.